¿Cómo se trabaja la doble acción al desenfundar? El martillo ya está haciéndose hacia atrás. ¿Por qué está haciéndose hacia atrás? Porque claramente estoy presionando. Va desde atrás, empiezo a empujar, el martillo va hacia atrás y una vez que mis miras están juntas donde tienen que estar, ya nada más se va el disparo. Otra vez desde acá, tomo, voy haciendo esto, mis miras ya están, pum, se va el disparo. Para que pareciera que se te fuera el disparo, entonces viene así, ya estoy ahí, se va el disparo. Vamos a hacerlo en fuego real. Y va desde aquí. Vamos hacia adelante, mis miras ya están, pum, ahí está, le pegamos al metal. Otra vez, voy haciendo esto, mis miras ya están, pum, le pegamos al metal. Ahora vamos a ver cómo se ve desde atrás esta toma. Estamos aquí, está el metal al frente, viene el martillo haciendo hacia atrás y cuando mis miras están, casi, casi se va el disparo. Otra vez, ahí estamos, casi, pum, se va el disparo. ¿Cómo se ve desde atrás, desde la funda? Estamos aquí, voy por el arma, la dirección hacia adelante, ya meto el dedo, empiezo a trabajar la doble, y pum, se va el disparo. Otra vez, ahí empiezo a trabajar la doble y ahí se va el disparo. En este caso fallé, no tenía las miras puestas en el blanco, va otra vez, hago esto y se va el disparo. Eso es cómo se trabaja una doble acción desde la funda al empezar una competencia, al empezar un escenario. Gonzalo, Combat Ludus, serie de tiro práctico.